¿Conoces al hámster sirio? Descubierto en el año 1839 en Alepo, Siria por George Robert Waterhouse, este roedor es el más común como mascota o animal de compañía en los hogares y cómo no si es tan tierno y cariñoso. Esta especie es la que más crece de las cinco especies de hámsters domésticos, llegando a medir hasta 18 centímetros en etapa adulto. Los colores de pelaje que presentan estos hámstercitos son dorado, oro, amarillo, crema, canela, miel, café, gris claro, gris oscuro, blanco y negro. El hámster sirio tiene un promedio de vida de dos a tres años en cautiverio y al igual que las otras cuatro especies de hámsters domésticos restantes, son muy territoriales y solitarios. Si quieres saber más sobre los hámsters, sígueme en mi canal Pequeños Roedores.